Información desde Puerto Maldonado, la Policía Nacional del Perú logra rescatar a joven mujer secuestrada por delincuentes. Se trata de Keimi Maciel Huilca León, de 36 años, fue liberada el 18 de noviembre a las 10 de la noche aproximadamente. La información policial manifiesta que participaron en este operativo la División de Investigación Criminal, la de Pintri Areintri, Madre de Dios. Se trata de la liberación de Keimi Maciel Huilca León, de 36 años, la misma que fue víctima de secuestro el día 17 de noviembre de este año a las 20 horas con 45 minutos aproximadamente en el distrito de Inambari, localidad de Mazuco, en la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios. A mérito de las operaciones policiales y las diligencias de investigación efectuadas, las mismas que significaron la presión hacia los secuestradores, este 18, a horas 23 aproximadamente, se logró la liberación de la referida agraviada a inmediaciones de la entrada a la localidad de Mazuco, quien se encuentra en aparente buen estado de salud, refiriendo que fue secuestrada por tres sujetos, quienes la mantuvieron en el monte, exigiéndole la entrega de la suma de 300 mil soles, y al no lograr su cometido debido a la actuación policial, optaron por liberarla. ¿Cuáles fueron las diligencias efectuadas según la Policía Nacional? Se tiene declaraciones del conviviente de la agraviada, el acta de lectura de celulares, geolocalización del celular incriminado, declaración de la agraviada. A esta hora de la mañana se continúa con las investigaciones a fin de esclarecer de manera fehaciente y determinar las responsabilidades en el presente caso, dio a conocer en una escueta nota de prensa la propia Policía Nacional. Hasta aquí con la información desde Puerto Maldonado, Gilberga Lindo para Exitosa Perú, 102.7 en esta ciudad, la voz de los que no tienen voz.